Y extrañaba esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por tu eternidad, yo no creo en la casualidad Bebé City, si contigo se me da, te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo, ya he hecho tanto que ni busco lo que he hecho Tú, yo que me sé libre y empecé otro cuento, pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y cuatro iba dándote el pelo, cuando ellos te peleaban me calmaban los solos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero, es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito, trata de confiar un poquito Río contra el mundo entero, quiero estar contigo si mañana muero Te vi caminando en la oscura sola, aprovecha que la vida es una sola Tírales, tirale mecheta en mi zona, fama, él no es persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro, no te saco de mi mente Ay, viajando el universo, dedicándote a estos besos Dime más, en esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Bóndate en la nave, corte por la distancia Sé que de ver, me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor, ni tu fraganza En la vida la guía, ni en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me adapta la muerte, baby Me adapta la muerte, baby It's not you, baby I let go Don't need Mambro King Mambro King La Illuminati hoy te va a ver Maraima Luyango Dice la Luyana In this music In this music Brrrr Das on the track Brrrr In France See it, Diddy Illuminati Illuminati, baby It's the video Illuminati, baby Brrrr Y extrañaba esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y te impuesto pa' ti por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Baby, si ti si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni busqué lo que he hecho Tú y yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaba los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si estás en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a estos besos Dime más Si en esta vida sea la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Corté por la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor, ni tu fragancia En la vida la queja, ni en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me adapta a la muerte, baby Me adapta a la muerte, baby Si yo, baby I let go Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy trae Marayma Luyango Dice la Luyana In this music Eh, eh In this music Eh, eh Brrrr Das on the track Brrrr In France Sí, Didi Illuminati Illuminati, baby Estuvido Just Imaginati, baby Baby Brrrr Gu Valli De la Dio De la Iglesia Bebell MarAYma Luyano Melما Es, in this tune 드� Graduate Yo no creo en la casualidad Bebecity si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos cuatro vas dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tírales mechetas en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Y no te saco de mi mente Y quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Viajando el universo Dedicándote a estos versos Dime más en esta vida Hacia la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Y cortemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia De la vida a las canes Otra galaxia Que ni la parte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría Toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Me haga toda la muerte, baby Me haga toda la muerte, baby Si yo, baby I let it go Don't need Mambo King Mambo King La Illuminati hoy te ve Mara y Meluyan Dísela, we all In this music In this music Brrr Das on the track Brrr In France C Didi Iluminati Iluminati Iluminati, baby Get to me Yeah Iluminati, baby Baby Brrr Bill Yo te veía Y extrañaba esa sonrisa que tú traje Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Baby city, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni busco lo que he hecho Tú y yo te me salió y yo empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos en cuatro vas dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Baby, te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tírales mecheta en mi zona Dime más en esta vida hacia la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave y cortemos la distancia Sé que de ver me tienes ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida laqueada en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Por ti yo esperaría todo una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra no encuentro y no te saco de mi mente No, no Regalado hasta la muerte, baby Regalado hasta la muerte, baby Say you, baby Hume, 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 Hume Nambo King Mambo King Láin Luminati hoy te ve Meraí Meluyan Dice la mañana In this music In this music Das on the track In Frank See, did it Illuminati, Illuminati, baby Estumido Illuminati, baby, baby Y extrañaba esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Baby city, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú y yo te me salió y yo empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos y cuatro me va dándote el pelo Cuando ellos te pegaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Y no te saco de mi mente Y no te saco de mi mente No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia en la vía a la caja ni en otra galaxia que ni la muerte nos podrá separar, por ti yo esperaría con una eternidad, mamacita. Quiero que lo nuestro sea para siempre como tu otro encuentro y no te saco de mi mente. Quiero que lo nuestro sea para siempre como tu otro encuentro y no te saco de mi mente. No, no. Deja hasta la muerte, baby. Deja hasta la muerte, baby. Sion, baby. Dale, no. No, 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 no. Mambo King. Mambo King. La Illuminati hoy trae. Maraimelo Young. In this music, eh, eh. In this music, eh, eh. Brrr. That's on the track. Brrr. Infra. See, diddy. Illuminati. Illuminati, baby. Illuminati, baby. Illuminati, baby. Illuminati, baby. Brrr. Presividad, baby. Los lluminati. Beso. And a Ziggy-y. B5 B2 Y. cą, B5. Aw, 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 400. Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú, yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando los dos en cuatro iba dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco, pero tú son culo viejo Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo, si mañana muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tirarle mecheta en mi Cuando yo miré a mí Yo veo nada bueno Yo veo todas las frases Que nadie le respondió Así que yo digo a mí ¿Quién me va a volver a amar? Me, you don't know Even close How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself When I look at myself I see nothing good I see all the clouds No one else should They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside I see all the clouds, inside What's wrong with my mind? What's wrong with my mind? I can see anything I find I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should That no one else should When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should So I tell myself Who will ever love me? You don't know Even close How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds No one else should They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should You're Province I don't see all the clouds I see nothing good I see nothing bad You can hear nothing good Y know it에e You can hear I see nothing bad You can hear nothing good I see nothing bad I hear nothing bad You can hear nothing bad Dime más en esta vida hacia la realidad, yo sigo confiando en el proceso. Póndate en la nave, corte por la distancia. Sé que de ver me tiene ansia. No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia. En la vía laqueada, en otra galaxia que ni la muerte nos podrá separar. Por ti yo esperaría con una eternidad, mamacita. Quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro y no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro y no te saco de mi mente. No, no. Me agasta la muerte, baby. Me agasta la muerte, baby. Sion, baby. Paleno. Don't need. Mambo King. Mambo King. La Illuminati hoy trae. Maraimelo Young. In this music, eh, eh. In this music, eh, eh. Taz on the track. Brr. In France. Si, tiri. Iluminati. Iluminati. Iluminati, baby. In this music, baby. In this music, baby. In this music, baby. Estoy impuesto pa' ti por tu eternidad. Yo no creo en la casualidad. Bebecity, si contigo se me da. Te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro y no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro y no te saco de mi mente. Uh, 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 uh. Buscando tu espíritu en otro cuerpo. Yo he hecho tanto que ni juzgo lo que he hecho. Tú, yo quemé ese libro y empecé otro cuento. Pero tú regresas a ti como un bella. Cuando el otro en cuatro iba dándote el pelo. Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero. Es verdad que la conozco, pero tú son culo viejo. Yo te necesito, cito. Trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo si mañana muero. Te vi caminando en la oscura sola. Aprovecha que la vida es una sola. Tíraleme si esta en mi zona. Pa' ver no es persona. Porque quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro. No te saco de mi mente. Y quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra me encuentro. No me hagas del cielo. Quiero queooooo. Solo que comprara una ella. Pue un desiste. Por favor. hältra. Venerable la autorización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.